Hola que tal mis amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de su informativo Resumen Cibao. Este es el informativo más completo de la zona norte de la República Dominicana. Aquí está nuestro contenido en titulares en voz de Dani Rojas. Comunitarios del Distrito Municipal Higuerito protestan contra el Teniente Germosén, lo acusan de corrupto. Autoridades de la Dirección General de Prisiones investigan la muerte de una mujer en el interior de la cárcel La Concepción de la Vega. Siguen los problemas en la frontera norte en Dajabón, según los reportes de fuentes periodísticas. Vecinos de la Prolongación Calle Córdoba denuncian atropellos y violación a los derechos humanos que cometen inspectores de migración. Estos son los titulares de esta emisión. En el aire, Resumen Cibao. Se creen que cada uno de ellos se muest interpretриano en capital событи动, definitivamente autenticizado, Es un abuso de poder, necesitamos un rey de fuego, que nos une, que vea con nuestro bienestar. gracias gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de su informativo resumen si va con esta información inicia nuestro material de la presente emisión nos trasladamos a la comunidad del iguerito esto es perteneciente al municipio de moca donde los comunitarios iniciaron un movimiento de protesta están solicitando al director general de la policía nacional el traslado del teniente germosén llegó dando golpes quién fue de eso que llevó a la noche él llegó apagando todo donde había niños de abusador que aprimienta había mujeres vomitando incluso hay un niño de ortega que todavía no puede ver y llevándose gente presa y tirando vehículos acelerando donde ocurrió eso eso es un abuso de poder necesitamos un jefe nuevo que nos cuide por nuestro bienestar no un abusador en esas patronales eso es algo tradicional que lo hacemos cada año y ellos no pueden llegar a las 10 de la noche de barata donde hay niños jugando los juegos y todo eso eso es un abuso mientras que autoridades de la dirección general de prisiones investigan la muerte de una mujer quien fue asesinada de manos de su compañero sentimental que se encontraba preso en la cárcel la concepción de la vega la tragedia ocurrió en el interior de la cárcel la concepción de la vega en plena visita conyugal casandra carmelina castillo santiago de 25 años fue atacada con un arma blanca por parte del recluso gregorio matos carrasco quien era su compañero sentimental el vocero de la dirección regional la vega deepson rojas explica la versión de la policía nacional con relación a este hecho se presentó a la cárcel pública ubicada la fortaleza la concepción en esta ciudad los agentes acompañados del ministerio público y el médico legista realizaron el levantamiento correspondiente identificando a la víctima como la ciudadana casandra carmelina castillo santiago dominicana de 25 años de edad y residente en santiago de los caballeros quien se trasladó desde santiago hacia la vega a visitar en la cárcel pública a su presunto compañero sentimental quien es el responsable y se le investiga con relación al hecho el presunto autor del feminicidio se encuentra bajo custodia por parte de miembros del ejército gregorio matos carrasco está bajo custodia por parte de los miembros del ejército de la república dominicana y se investiga con relación a esto las causas que podrían haber provocado la desgracia de que este individuo cometiera el hecho de contra su compañera sentimental están bajo investigación mientras que desde que ocurrió el suceso el cuerpo sin vida fue enviado al instituto nacional de ciencias forenses y nasip para fines de ley correspondientes en tanto que vecinos y familiares de el sector los cerritos de gurabo santiago condenaron el asesinato que fue víctima una mujer donde también el victimario optó por quitarse la vida en un suceso ocurrido el pasado fin de semana la dirección ciudad central de la policía nacional levantó el cuerpo sin vida de una mujer de 47 años de edad en su residencia la misma presentaba lo que es herida corto pulsante en cuello está luego de sostener una discusión acalorada con su ex concubino quien posteriormente también encontramos sin vida en los jardines metropolitano de esta ciudad de santiago se trata de la nombrada tania guillermina come turán 47 años de edad y el hombre de nombre eddy martín méndez estado estos dos cuerpos lo levantamos con la policía científica el inasí y lo que es el ministerio público ambos cuerpos se enviaron a los fines correspondientes del lugar al inasí pero qué vamos lo aconsejaba mucho y le decía es se buscara otra mujer porque una mujer no la quiere antes que se pueda o hasta que ella quiera si estaban separados un par de meses para que claro hay unos 25 años 2 ellos me tienen problemas de manera constante aquí quería que le diera yo mismo le decía en la habitación, entonces no puedo pagarle, yo te la pago, para que no hubiera el problema. Lamentablemente el caso, los dos. Encontrarle así a ella y a ella también, porque eso parte del año. ¿Qué dicen que ocurrió? Ya él estaba celoso porque tenía esta pareja, pero... Ella y yo tenía un año y pico de jalo. Y nada, ese día estaba muriendo, él lo hizo borracho, porque quizá me lo había hecho. No, él no lo había hecho, él no estaba en su cabal. ¿Cómo era su comportamiento? No, un amor con todo el mundo y con ella también. ¿Le sorprendió eso a ustedes? A todos. ¿Cuál era el nombre de ella? Tania. ¿Y el home? Eddie. ¿Cuántos años duraron juntos ella? Muchos años. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. ¿Qué ocurrió con tu madre? ¿Cuándo la mató? ¿Tu padre la mató? ¿Tu padre la mató? ¿Cuál era la situación? ¿Tú sabes qué pasaba entre ellos y estaban acostumbrados a pelear? A discutir. Estaba celoso. ¿Por qué? Porque mi mamá ya tenía otra pareja. ¿Estaban separados? Sí. ¿Qué tiempo tenían separados? Qué magnífico. ¿Él seguía buscándola? ¿O esto fue algo imprevisto? ¿Cómo te sientes? Siguen los problemas en la frontera norte en Dajabón. Nuestro compañero periodista en esa zona, Carlos Bueno, con la información. Gracias, la protesta aún continúa. Con escombra en la vía pública, camiones, patanas, incendios neumáticos. Esa es la situación que hoy vive el pueblo haitiano, lo que ha afectado fuertemente el comercio aquí en la frontera. Comerciantes dominicanos consultados por nosotros esperan que Haití recobre su normalidad. Bueno, la protesta en Haití es algo que preocupa al comercio nacional, porque nosotros entendemos que en la medida en la que allí se imposibilita el libre tránsito de los ciudadanos haitianos, esa misma medida nos afecta a nosotros. Nosotros lo que esperamos es que ellos interferen en esta situación y que pongan un poquito más de sensibilidad ante la situación porque nosotros necesitamos que el mercado se siga realizando como hasta ahora, se ha venido realizando después de la reapertura nueva vez y que el comercio siga fluyendo por el bien de las dos naciones. ¿Continúan obstaculizando en algunos pueblos los comerciantes grandes no pueden llegar? No, no, claro, los comerciantes grandes de allá, los potenciales que son los que más compran aquí, no podrían llegar si siguen los calcunizando. Ustedes saben que hay como un aire de modernización y el que tiene la posibilidad de mantener el comercio fluyendo, tiene miedo de afrontarse por la falta de seguridad que hay en el vecino país. ¿Qué situación hay en Aichina? No, la situación por la hora, por aquí por Juanamente está un poquito frío. No, pero estamos viendo que está bloqueado. Pero está bloqueado algún camino de Puerto Príncipe hasta acá porque sinceramente no podemos con la situación. Está demasiado difícil y todo es un problema, así no podemos. Entonces hay mucho bloqueo. Hay mucho bloqueo, sí. Digo, la clase fue suspendida, los estudiantes hay que no fueran a la escuela hoy también. Sí, los estudiantes, usted sabe que cuando hay huelga, la familia no puede mandar a un niño para la escuela porque ellos el que está de la piedra, la botella, el tiroteo, no se puede mover en ninguna parte. O sea, está todo suspendido allá por el momento. Sí, por el momento, sí. Pero por aquí por Juanamente está un poquito, tú sabes. Para el día de hoy también la docencia fue suspendida en ese país. En otra parte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información en el Puente Internacional. En cámara, César Jerónimo. Ha sido el reporte Carlos Bueno. Ahora conectamos con nuestro compañero periodista en la ciudad de Nueva York, Tony Balbuena. Delante, Tony. Gracias. Gracias. Con una presencia masiva de dirigentes, miembros simpatizantes y movimientos de apoyo, fue juramentado el Comando de Campaña de la Fuerza del Pueblo, que lidera el expresidente Dr. Leónel Fernández en el estado de New Jersey. El multitudinario acto político se desarrolló en el espacioso local de la Organización Política de Oposición de la ciudad de Paterson, New Jersey, fue presidida por el senador Franklin Rodríguez Garavitos, coordinador de campaña para Estados Unidos y Canadá. Rodríguez Garavitos, al tomar el juramento, opinó que la fuerza del pueblo y su candidato presidencial les darán un no-cao en el primer asalto al Partido Revolucionario Moderno y su candidato presidencial, Luis Abinader, aseguró que el comando de campaña de dicha entidad política tiene la misión ineludible de trabajar sin tregua, con el objetivo único de sacar de las alcaldías Congreso Nacional y la Presidencia de la República a las autoridades y funcionarios perremeístas. La mesa principal del abarrotado acto estuvo presidida además por Máximo Corsino, presidente de la Fuerza del Pueblo en New Jersey, el exdiputado de Ultramar, Alfredo Rodríguez Sascona, coordinador de campaña de la circunscripción número uno, y Gregorio Morrobel, encargado de campaña en el estado de New Jersey. Entre los encargados de garantizar el triunfo del doctor Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo en primera vuelta en las elecciones del 19 de mayo de este año, fueron juramentados Máximo Corsino, presidente de la Fuerza del Pueblo, Nieve Pujols, secretaria general, Juan Familia, vicepresidente, Winston Mejía, secretario de organización, Máximo Vargas, secretario de asuntos electorales, Alejandro Almonte, el pesado, presidente de la Fuerza Empresarial, Sedequías Rodríguez, encargado de comunicaciones, Domingo Merán, coordinador jurídico, también Flavio Holguín, coordinador de los movimientos del sector externo, Daniel Torres, la piedra, presidente de Pensilvania, Danilo Regalado, presidente en Canadá, entre otros. En el referido acto estuvieron presentes los candidatos a diputados de Ultramar, Lady Laura Fernández, Henry Abreu y Ramón Talat. Durante el concorrido evento se hizo entrega de una placa de reconocimiento a Máximo Corsino por su entrega a los trabajos de la Fuerza del Pueblo a fin de ganar los comicios del próximo mes de mayo en la circunscripción número uno y en República Dominicana, informando en directo en el estado de New Jersey, Tony Balbuena. Y desde Nueva York pasamos al municipio de la provincia Duarte Pimentel, allí se encuentra Dionisio Severino. Estamos en este momento aquí en Mata de Conuco, perteneciente al distrito municipal de La Vija, y vamos a hablar con los moradores de esta zona. Doña, dígame cuál es la problemática de este sector aquí. Muy buenas tardes, mi nombre es Yamica Martínez. Aquí hay problemas que tengamos sobre el play. El síndico vino a arreglarlo y lo que hizo fue dañarnos los más. Llegó y le tiró tierra. El agua ahora cuando llueve, coge toda para el patio de mi mamá, se le llena la casa, se le inunda, estamos cansados de ir donde ir a hablar con él, le ha hecho muchísimos videos, lo ha mandado a un programa y hay nada de resolver. Miren cómo está la situación del play. Para acá los niños, para ir a la escuela, hay que ponerle botas, botas para salir afuera. O si no, que se vayan de cálcio y la vayanse los pies en la pista. Cómo es que toda la vida vamos a vivir así. Aquí tengo un negocio ahí de mantener un niño que tengo. Entonces, el síndico, el síndico me ha dañado la venta porque siempre venía y se voy a jugar. Ya tienen más de un año que por aquí no cruzan a jugar. Entonces, nadie quiere venir de afuera, porque eso lo pido a venir a comprar a mí. Cómo me van a comprar con este play, que es lo que parece una paisela. Ni la paisela tan como está el play ahora mismo. Sí, seguimos conversando y usted que tiene que decir sobre las problemáticas. No, yo secundo lo que dice la joven aquí porque es que esto... No hemos cansado de decirle al síndico que no resuelve este problema. Mira, nosotros necesitamos de un caminito por ahí para que esta gente tenga el mismo derecho que tenemos todos de estar en paz, porque aquí cuando llueve, esto da pena. Estas mujeres tienen que salir de casa allá afuera y lo culpable han sido las autoridades, encabezando el síndico que vino y lo que hizo fue un chantaje a este play. Es al contrario, aquí en Marta de Connucos ni hay luz, ni hay nada, porque eso da pena. Como usted está de delincuencia y tener que coger de ahí para allá, de la entrada de Marta de Connucos para acá, eso da pena. Eso da pena. Eso está oscuro, oscuro, oscuro. ¿Tu nombre? Graciliano Morissetti. ¿Y ustedes qué tienen que decir? Lo mismo que estamos jodidos con este play. Ve, siendo que ahí se ve bien mientras está seco. Ven, es que aquí harinean, hay una yola para salir para allá afuera, que buscáis. Esos motores van guiando, agarrando, que uno sale por ahí para allá. Y si usted sale cambiado, díganmelo usted, ni tiene que sacarlo en la mano por ahí para allá, para poder salir de aquí del play. ¿Tu nombre? Moreno. ¿Y usted, doña, qué tiene que decir? Mi hombre es Reyita, buenas tardes. Yo, casi mente de todo lo mismo que se está hablando. Yo también digo lo mismo. Porque cuando yo me pongo un zapatico bonito, usted sabe, lindo, como sea. Yo ando, mire, que yo, yo ni quiero, yo no quiero salir. Lanchicha de la banca, ok, ahí lo que me dice es, ay, ya se va a quitar los zapaticos. Porque ya va a pasar por ahí, por el fango. La otra vecina también. Aquí está él, presente, también lo voy a poner también de nuevo. Porque él vive en aquella calle. Pero siempre ha apoyado eso y siempre ha hablado lo que es necesario defendiéndonos nosotros. Que es que estamos todos iguales. Yo cuido mi ganado, mi gallina. A mis cerdos los crío de corazón. Por eso yo le entrego lo mejor de lo mejor. Alimentos Copsibao. Desde el año 1963, Copsibao, división agropecuaria. Dedicada a la fabricación y comercialización de alimentos balanceados e insumos para todo tipo de animales, agroquímicos y fertilizantes. Producimos el mejor alimento para tus animales. Alimentos Copsibao, pa' mi pollito. Alimentos Copsibao, todo, todo mi ganado. Alimentos Copsibao, alimentos para animales en general. Copsibao. Somos grandes gracias a ti. Copsibao. 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 Canobie. Copsibao. Alimenta el amor de tu mascota. Copsibao. 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 es aumentar los objetivos de crecimiento de nuestros consumidores en cuanto a mayor producción o calidad, conociendo sus necesidades y así brindarles los servicios, educación y concientización para producir más y mejor y ser en todo momento su primera opción. Horizonte Agrícola, orientando y educando al productor dominicano. Estación Chelvidal Lizardo, marcando la diferencia. Con más de 50 años de experiencia, brindando a la ciudad de Boca el mejor combustible y siendo los número uno en servicio y calidad. Contamos con gasolina B-Power, Premium, Regular, Diesel Ultra Premium y Diesel Regular, con el mejor y más rápido servicio a domicilio, ahora más amplia, moderna y con mayor comodidad. Estación Chelvidal Lizardo, calle Duarte 67 en Boca, 809-436-4111. Pedro, 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 mi alcalde. Sí que sí, yo estoy ready con mi alcalde, Pedro, arriba moca, bota, P-L-T. Pedro, 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 arriba moca, yo estoy con Pedro, ese es mi alcalde. Sí, 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 sí. Pedro, alcalde, aguanta, que falta poco. El pueblo está positivo porque Pedro será el alcalde por una ciudad moderna, eficiente y segura para resolverte desorden, por eso es que estamos aquí. Pero ya vino el alcalde que vino a resolver y se llama Pedro, 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 Pedro. Arriba moca, la juventud. Bien, continuamos con el desarrollo del programa Resumen Cibao. Ahora estamos en la sección Actualidad Entre Líneas. Cristian Rodríguez y un servidor Rafael Martínez para comentar los sucesos que han estado ocurriendo durante este día en toda la zona del Cibao. Bienvenido, Cristian. Saúdo especial a Rafael Martínez, colega del programa Resumen Cibao y la sección Actualidad Entre Líneas. Bien, hoy las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Miguel Guaruculla Cabral del municipio de Moca y funcionarios del gobierno, así como también la señora gobernadora de la provincia de Espaillat, anunciaron el cierre técnico del vertedero municipal, un botadero de basura que estaba afectando, o que está afectando todavía a más de 70 mil familias residentes en la parte baja del casco urbano del municipio de Moca. Con este cierre técnico, que no es un cierre definitivo, porque ahí se va a estar vertiendo basura, desechos sólidos, lo van a tratar de, o sea, va a tener un, va a ser como una planta de transferencia. Así es. Lo que va a ocurrir en ese lugar. Y, pero yo tengo la información de fuente segura, de que ese vertedero va a continuar ahí, lo que se va a hacer es un relleno sanitario. Un relleno sanitario significa que una cantidad X de basura se va sepultando con materiales de mina, y eso se va hasta un tiempo. Entonces, el acto que encabezó el doctor Miguel Guadalupe, ya que ahora lo vi un poco politiquero, con discurso propiamente de campaña, como fue el discurso que pronunció el representante de las comunidades, de las juntas de vecinos, José Luis Ovalles, que fue un discurso relacionista, un discurso clientelista, y un discurso también con tendencia propia de lo que es un lambón en materia, en parte popular, que creo que ese protocolo se rompió con ese lambonismo de ese dirigente comunitario que se llama José Luis. Hasta hizo llorar, como lo que había que hablar sin irnos de boca. Sí, fue una risa de cocodrilo que pronunció propio de un proceso, de una etapa de campaña que se vive, que se hace cualquier cosa para contar de que el pueblo siga votando por un alcalde que ha abandonado a los sectores más empobrecidos del pueblo, y que ahora viene con este proyecto de cierre técnico del vertedero, vienen a confundir a la opinión pública y a las comunidades. No sé cuál sería tu criterio, Cristian. Bueno, la historia es vieja en el municipio de Moca. El presentador, el maestro de ceremonia, dio a conocer la dificultad del existente en la ciudad de Moca y la lucha que han liberado organizaciones populares, instituciones de importancia, empresarios de este municipio, para el desplazamiento de este vertedero que ya está en el mismo centro del casco urbano de la ciudad de Moca. ¿Qué implica esto? Un compromiso que debe de asumir Guarujo Cabral, aunque temo en tiempos de campaña, la asistencia fue importante, representativa de políticos, empresarios, instituciones, juntas de vecinos que apoyan el esfuerzo que están haciendo no solamente el síndico Guarujo Cabral, sino instituciones de desplazamiento, de desaparición, de cierre definitivo de ese vertedero. ¿Qué dice Armando Paíno Enríquez, quien es director ejecutivo del finicomiso público en la exposición que dio a conocer en ese importante evento? Que el cierre definitivo va a ser en abril. Un compromiso, un compromiso que tiene el gobierno con la población de Moca, porque si, de hecho, eso no se produce, va a generar una opinión pública sumamente contraria, potencial en contra del síndico Guarujo Cabral. En abril, en abril, habrá una definición de quién va a ser el síndico de Moca, que se espera los resultados. Pero, pero, que si en abril no va a tener ningún efecto, porque ya, ya, ya pasaron el proceso electoral. Pero es de manera irresponsable la exposición de Armando, el director ejecutivo de este comiso, decir que el cierre definitivo va a ser en abril. ¿Qué pasa? Que en ningún momento se habló de un terreno, de un espacio para la estación de transferencia de desecho sólido. Eso va a permanecer ahí y va a seguir afectando a los vecinos, a las 70 mil familias que viven alrededor de ese vertedero que por largos años ha estado afectando. Moca está celebrando y esperamos que sea una realidad, esperamos que sea una realidad y que no sea una palabra, una especie de discurso fantasma para lograr el voto en el próximo proceso electoral que será el 18 de febrero de este año 2024. Dice que Moca está celebrando. No, de hecho sí. Está celebrando. de hecho no. No, es que tú no estás consultando a los sectores de la población. Estarán celebrando los que estuvieron en esa actividad, pero el pueblo, tú no puedes decir que Moca está celebrando porque no se ha hecho. sectores que están ligados al doctor Miguel Guaracu. Ya estuvieron pero no estaba celebrando, no estaba celebrando. Estaba escuchando como dirigente popular. Y comunicadores de Moca estaban ahí también. Estaban celebrando. No estaban celebrando porque estaban escuchando. porque tú estás diciendo que Moca está celebrando, que no se sabe si ese vertedero va a permanecer por 30 años más como ha estado que ha permanecido afectando a los sectores de la población. No se sabe porque ese acto es un acto puramente politiquero, politiquero. Es una etapa ya que faltan al menos, hoy estamos a 17, lo que falta es un mes y dos días para un proceso electoral. Y ustedes como periodistas, nosotros como periodistas tenemos que decir lo que es la verdad y no adherirnos a los propósitos de un cínico que quiere seguir siendo cínico. Estamos avanzando. es que tenemos que hacer porque ahí estamos viendo los mocanos han estado viendo más de seis camiones por Teo, por Queta que han estado trasladando y nosotros desconocemos el costo. Tú sabes el costo que conlleva eso. transportar en cuatro furgonetas que ha donado el gobierno al municipio de Moca y usted sabe el costo que le ha costado a la población esos equipos y estar transfiriendo esos desperdicios sólidos al vertedero Rafael. Usted no se imagina la cantidad que el Estado dominicano ha tenido que invertir para complacer los propósitos de un síndico que quiere seguir que quiere seguir más allá de las elecciones de febrero. El sueño de uno de los representantes que hizo una excelente exposición es de hacer de ese territorio una especie de espacio ecológico. Son sueños y sueños sueños son. Puse como ejemplo el vertedero de tamboril y otro vertedero de que hoy en día hoy en día la población ve una especie de capa verde en el área en la superficie donde funcionaban esos vertederos nosotros tenemos la esperanza de que eso sea así en la ciudad de Moca porque los mocanos tenemos más de 60 años luchando con una letrina que está funcionando en el mismo centro de la ciudad. Yo dije en estos días que esa transferencia la transportación de los desechos sólidos está llevando desaliento a los sectores que viven especialmente en la calle Inver cada vez que un camión de eso pasa deja una letrina es una letrina andante un camión transitando lleno de desperdicio sólido. A usted Dio Valles que asumió compromiso en el movimiento sindical una vez el joven que se dedica a la tapicería en la ciudad de Moca le prepararon un discurso un discurso bien coherente con una retórica bien sincronizada nosotros creemos de que ese discurso es para una publicidad vamos a escuchar a la la versión o la opinión de un exalcalde del municipio de Moca sobre ese anuncio que hizo el doctor Miguel Guaruculla Cabral de cerrar de manera técnica el vertedero municipal se trata de hoy candidato a diputado a senador por la provincia de España Renberto Cruz quien también duró seis años al frente del ayuntamiento del municipio buenas tardes Renberto estamos en el programa resumen Cibao y la acepción actualidad entre líneas buenas tardes Rafael Martínez buenas tardes a todo el público que está atento a este importante espacio y estamos a la orden Rafael que opinión le merece Renberto hoy se anunció el doctor Miguel Guaruculla Cabral alcalde del municipio de Moca y el director de fideicomiso del gobierno anunciaron el cierre temporal del vertedero de Moca mira la situación del vertedero municipal que ya hace muchos años que había cumplido su vida útil fue una preocupación y un uno de los temas principales que trabajamos en la gestión 2010 2016 e hicimos cierres cuando empezamos a trasladar los desechos sólidos hacia la vega luego tuvimos inconvenientes con la comunidad de la vega fuimos entonces a Santiago como tengo entendido que se va a hacer ahora en aquella ocasión los costos del transporte para el ayuntamiento municipal eran demasiados elevados y tratamos de irnos a una comunidad de aquí del entorno del municipio de Moca pero la comunidad realmente no aceptaban la instalación de un vertedero independientemente aquí va a ser con condiciones muy especiales porque ya habíamos visto experiencias de otros lugares empresas privadas que iban a participar en el negocio del desecho sólido inversionistas de la isla de Guadalupe donde tienen proyectos que son íconos en ese sentido donde se saca beneficio a los desechos sólidos a través de la fabricación de abono orgánico entonces es una iniciativa que estaba pendiente hemos visto esta gestión durante los casi cuatro años que va a cumplir que no hemos ido de anuncios en anuncios la parte técnica que nosotros en aquel entonces también la trabajamos te digo la verdad no he ido nuevamente al vertedero no conozco la profundidad del trabajo que se está haciendo en la intención de que deben ser provocar el escape de los lisiviados lo que produce el lisiviado para que eso vaya realmente despejando esa bomba de tiempo que está ahí debajo de toda esa basura acumulada supongo también que se habrá de hacer con una arborización que el único mecanismo de que en un plazo de unos 20 años se pueda liberar de todos los tóxicos el vertedero municipal y ahora mismo que se está hablando de un apoyo del gobierno central a través de la alianza público-privada yo espero que ya trasladar los desechos a Santiago sea en este instante una solución adecuada porque realmente Moca necesita una solución al problema de los desechos sólidos Roberto Cruz de este lado Cristian Rodríguez los niveles de confianza de que sea realidad es la desaparición es si eres definitivo de vertedero porque hay muchos sectores en la población de Moca que no creen en realidad de que eso se va a concretizar ¿qué usted cree sobre esa opinión que tiene la mayoría de la población de Moca? Bueno yo soy de lo que entiendo que hay que darle la oportunidad de que trabajen ciertamente la población o parte de la población tiene razón a dudar porque otros proyectos que han anunciado ¿verdad? para solucionar por ejemplo el desahogo un poco del tránsito de vehículos pesados por la ciudad al fin y al cabo han sido fiascos y la población por eso tiene su resquemore pero vamos a darle beneficio de la duda y vamos a esperar que sí porque de verdad que Moca necesita ya sacar de ese entorno de la ciudad ese vertedero municipal Remberto se ha estado hablando de un cierre técnico pero durante el acto donde se anunciaba nunca ninguna ni el alcalde ni los ejecutivos que estaban ahí dijeron dónde va a ser dónde dónde será el otro vertedero es decir que si es un cierre técnico y se está hablando de cierre ese vertedero ya va a ser cerrado que está en el casco urbano y que tiene más de 30 años funcionando y afectando a más de 70 mil familias la única opción que tiene el municipio de Moca es el vertedero de Rafay en Santiago y es el único vertedero que tiene las condiciones para poder recibir la cantidad de toneladas que Moca produce o sea que debió haber porque a la población hay que hablarle con claridad y yo entiendo que había que dar en esta rueda de prensa todos los detalles de qué significa porque la palabra cierre técnico tiene diferentes concepciones que hay que explicarle bien a la población cuando se habla de cierre técnico dar los detalles de los trabajos que se van a llevar a cabo para sanear ese espacio del municipio de Moca y garantizar dónde se van a vertir esos desechos a partir de ahora que según mi conocimiento no hay otra opción que no sea el vertedero de Rafael Saldiago también se ha estado comentando de que podría ser un boom publicitario ya por la cercanía del proceso electoral ya estamos a ley de un mes y dos días para febrero o sea un mes y dos y 18 días y 20 días un mes y 20 días 31 días 32 días la parte publicitaria en términos electoral eso está a la vista de todos porque ese es un trabajo que realmente como bien se ha hablado de cierre técnico es un trabajo técnico que se debió haber implementado ya hace muchísimos años y que todavía no está consumado el proyecto como tal y lo que se ha hecho hoy no es algo más que lo mismo que está haciendo todas las instancias gubernamentales sacando provecho político de cualquier tema y por eso se hace ese aparataje pero en el fondo yo espero que además que además de la parte política porque realmente signifique una solución definitiva a lo que es el vertedero de Moca Renberto para el gobierno municipal ha sido un dolor de cabeza lograr un terreno para instalar una estación de sello sólido en el municipio o la provincia de España ¿qué implica esto? ¿cuáles son las dificultades reales en el ayuntamiento de Moca para lograr este objetivo? realmente es la la oposición de las comunidades cuando estuvimos nosotros teníamos terreno ya ubicado en la palmita de Higüerito tuvimos terreno conseguido en la comunidad de Boca de Moca en los jejibres recuerdo yo en la colina también en el caso de las actuales autoridades en la isleta en el caso nuestro en llenas se adquirió el terreno con una inversión privada que recientemente hace 6 o 7 meses que ya se vendió y ahí tenía todas las condiciones adecuadas y un manejo totalmente adecuado con experiencia ya esta vez fue una comisión del ayuntamiento municipal yo partí encabezada por nosotros fue un equipo de regidores encabezada por Ramón Muñoz fueron técnicos del ministerio del medio ambiente y todo estaba positivo pero la comunidad finalmente se opuso y nadie va a provocar un desastre en una comunidad para instalar un vertedero esas son las limitaciones que existen a partir de ahí no he visto ningún esfuerzo mayor en la colina hubo una intención creo que ni siquiera se llegó a adquirir terreno se anunció una estación de transferencia pero tampoco sin ningún detalle porque si entonces la comunidad entendió que lo que le iban a instalar era el vertedero de donde está ubicado actualmente a la comunidad de la colina que es bastante cercana a donde está en estos momentos bien pues muchísimas gracias Renberto Cruz licenciado Renberto Cruz candidato a la senaduría por la provincia de España y es alcalde uno de los alcaldes que más hizo por la clasificación por la clasificación de los desechos sólidos fue Renberto Cruz que inició ese proyecto de reciclaje es así o no es así de hecho Martínez cuando salimos del ayuntamiento dejamos cinco barrios de moca ya que se estaban separando los desechos sólidos en el origen y te hablo de Villa Elsa reparto Amelia mejoramiento social urbanización y teníamos ya avanzado el barrio Don Bosco este proyecto que estaba clasificando la basura en tres categorías tan pronto nosotros salimos del ayuntamiento se descontinuó y no ha sido retomado por las gestiones posteriores así bueno pues muchísimas gracias Renberto Cruz candidato a senador por la provincia España del bloque rescate RD nosotros continuamos con el desarrollo del programa resumen SIVA yo cuido mi ganado mi gallina a mis cerdos los crío de corazón por eso yo le entrego lo mejor de lo mejor alimentos COPSIBAO desde el año 1963 COPSIBAO división agropecuaria dedicada a la fabricación y comercialización de alimentos balanceados e insumos para todo tipo de animales agroquímicos y fertilizantes producimos el mejor alimento para tus animales alimentos COPSIBAO para mi pollito alimentos COPSIBAO todo todo mi ganado alimentos COPSIBAO alimentos para animales en general COPSIBAO somos grandes gracias a ti canobi alimenta el amor de tu mascota por más de 20 años hemos podido satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos y servicios agrícolas altamente eficaces nuestra mayor inspiración es aumentar los objetivos de crecimiento de nuestros consumidores en cuanto a mayor producción o calidad conociendo sus necesidades y así brindarles los servicios educación y concientización para producir más y mejor y ser en todo momento su primera opción Horizonte Agrícola orientando y educando al productor dominicano alcalde Pedro Arriba Moca vota PLT Pedro 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 , Arriba Moca , Ágamos , Arriba Moca , Yo estoy con Pedro Ese es mi alcalde Si, si, si Pedro, alcalde, aguanta, que falta poco El pueblo está positivo, porque Pedro será el alcalde Por una ciudad moderna, eficiente y segura Pa' resolverte desorden, por eso es que estamos aquí Pero ya vino el alcalde que vino a resolver y se llama Pedro, 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 Pedro Vecinos de la prolongación calle Córdoba del municipio de Moca denunciaron El atropello que están siendo víctimas haitianos Donde los inspectores de la Dirección General de Migración Van y destruyen sus viviendas Así como también se roban algunas de las pertenencias Estamos haciendo lo que están haciendo, abusando de este país Abusando de la gente Aquí mío, yo en mente, soy uno de los agredores Que vienen como si fueran los atracadores Y cogen la puerta, la rompen Rompen la puerta, la puerta de adentro Hacen un desastre Hasta con un candado cortando la puerta Ellos llegan para ahí la rompen Para saquear de los sitios Llevar los celulares Llevar la pertenencia y dinero Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? No es trabajo sin fiscales Sin nada Sin dar presentación de nada Entonces, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Eh? Con tantos abusos Tantos problemas que le están dando la gente ¿Eh? Van a partir la puerta Tienen los haitianos cansados por aquí Ellos les roban a los haitianos Les quitan todos los haitianos Los teléfonos Los cuartos y todo Y vienen a partir la puerta A las pensiones Sin tener oye de fiscales Eso no se puede Migración no puede estar haciendo eso aquí Eso no se puede Diario Todos los días molestan los haitianos Para acá Todos los días Todos los días molestan los haitianos Para acá viene migración Una pareja de esposos Acudió a la dirección de este canal Siembra TV Y denunció Las altas facturaciones eléctricas Que viene cometiendo En contra de los usuarios La empresa distribuidora de energía Del norte E del norte Desde el mes de noviembre Me llegó de 10 mil pesos Entonces Siempre he pagado La cantidad Primero era 8 mil 800 Después fue subiendo El mes de octubre Pagué 1.600 y pico Entonces Esa es la cantidad Más cara que he pagado Entonces ¿Por qué? El mes de diciembre También me llegó de 4 mil y pico Y yo no consumo esa cantidad Porque yo vivo sola en mi casa Entonces Ellos no buscan una justificación ¿El mes de noviembre de cuándo? De 10 mil Y el mes de diciembre de 4 mil y pico ¿Y qué usted tiene en su casa? Bueno en mi casa Hay una bomba Pero esa bomba Es prácticamente para mí sola Y además tengo la luz de la calle La agua de la calle Porque el pozo estaba seco Y ahora fue que se oyó de nuevo Por eso puse el agua de la calle Por eso mismo Había un aire Ese aire no se usaba Que hasta se quitó Que pueden ir a chequear Que el aire se quitó Porque ese aire no se usaba Porque se dañó también Una lavadora Pero esa lavadora Es ropa solamente mía Y yo casi mente Imagínese una sola persona A Protecon Nos dieron 10 días de plazo Para allá a chequear Pero ellos dicen que no procede Le dije que verificaran al contador Lo fueron Lo verificaron Lo dejaron a sí mismos Que no Le hice una sugerencia De que me lo cambiaran Porque ya no creo en eso Porque no entiendo De dónde puede haber un consumo Tan fuerte Donde yo sé que En la misma guama Donde vivo Hay personas que tienen Casas de 4 habitaciones 2 baños Aires en todas las habitaciones Y es tontería lo que pagan Incluyendo una De las que trabajan En el norte Tiene una casa de 2 niveles Y paga 700 pesos Y tienen su buen aire Entonces yo no entiendo Por qué es una casita De 2 habitaciones Donde vive esta muchacha Aquí sola Yo no estoy en el país No tiene hijos No tiene a nadie No tiene hermanos Bueno tiene hermanos Pero no vive aquí Vive de lo poquito Que entre todos Nos reunimos Entonces no es posible De que lo poco Que se le dé Para que ella coma Se sostenga Tenga que dárselo A otro A el de norte Que son millonarios Ellos debieran Darnos a nosotros Porque diga usted Organizaciones comunitarias De Moca Protestaron Por el deterioro Progresivo De la carretera Entrada El ciguito En Guauci Y por la falta De servicios El movimiento De protesta Estuvo encabezado Por el dirigente Popular Juan Comprés Y apoyado Por los comunitarios Una marcha pacífica Hasta la cabeza De la comunidad En los próximos días Estaremos convocando Al barrio 30 de mayo El ciguito La entrada Del gobernador De grito La entrada De la planta legal Y nos vamos A unificar Todos Para hacer Una gran Marcha En contra De los Funcionarios Indolentes De este gobierno En 15 días Estaremos de nuevo En pie De lucha Y si las autoridades No corresponden Al llamado La lucha Será Más contundente Mucho tiempo Luchando Para que nos ayuden A que nos arreglen La calle Y no nos tomen En cuenta Señores Ayúdenos Porque es que Estamos viviendo En un terrible Se nos dañan Los vehículos Los motores Ayúdenos Porque es que No podemos Seguir viviendo así Sitios más vulnerables Que nosotros Viven mejor Nosotros estamos A un minuto De la ciudad Se entregó Un joven Vinculado Con la muerte De Nuris Ortega Ocurrida En el sector Los Robles Distrito Municipal De Juan López Carlos Emanuel Acompañado De Juan Comprés Se entregó A las autoridades Y se puso A la disposición Del Ministerio Público Para ser investigado No, no, no Lo recibimos aquí Y para ser puesta A disposición Del personal Para que realice Entrevistas Que entiendan Necesario A los fines De ella Anderson Ernesto Cabrera Es un joven Emprendedor Y presidente De la Fundación Sin Fines De Lucro En los Estados Unidos Salió En auxilio De la Escuela Jaibón Laguna Salada Provincia Valverde El aporte Del Centro Educativo Consiste en la reparación Total del techo Y la instalación De aires acondicionados El joven También fue En auxilio De la Escuela De la Comunidad Pozo Prieto Enclavada En la Cordillera Centrateronal En el sistema Siento que no Valoramos suficiente Los niños Sin embargo Hay otros sectores Que están privilegiados Con clima Y veo eso Como el dinero De la sociedad Se va a beneficiar A otros sectores Y los niños Donde verdaderamente Tenemos que invertir Veo que no está llegando Lo suficientemente Así están las informaciones En el norte De la República Dominicana Los invitamos Para que se mantengan En sintonía Con el desarrollo De la programación De este mismo canal Y no se pierdan La entrevista Capicúa No se pierdan De la República Dominicana De la República Dominicana ¡Gracias!